Hoy, 4 de octubre, día del helado brickmanense. Claro, ahí está. Listo, ya está, quedan las efemérides. Y se ganan el kilo de helado. Y se ganan el kilo de helado. Yo estoy contento todo el mundo. Nos vamos a saludarlo a él que está esperándonos. Bueno, una de las actividades que tiene lugar también en nuestra ciudad. Nos vamos a hablar del taller Narrativas Digitales en Alfabetización. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? ¿Y quiénes pueden inscribirse justamente para participar del taller? Luisiano Smud está en contacto con nosotros, Germán. Así que los saludamos. Un conocido ya del canal. Luisiano, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Ivana? Buenos días a vos, Germán, y a todo el equipo del canal cooperativo. Muy bien. Estamos justamente dando a conocer este taller, esta capacitación que vamos a estar brindando en Brinkman, que está destinado a docentes de toda la región, docentes de nivel inicial y nivel primario. Como bien decías vos, Ivana, una capacitación que tiene como eje temático justamente las narrativas digitales. Es incorporar las tecnologías o las producciones audiovisuales dentro de nuestras prácticas de enseñanza y aprendizaje, bueno, tanto en nivel inicial como en primario, que es justamente lo que nosotros vamos a estar brindando este próximo jueves. Bien, es este jueves. Luisiano, ¿cómo viene? ¿Hay que inscribirse? Ya la gente, o los profesores, o los docentes, ya están interiorizados. ¿Cómo viene todo ese tema? Sí, exactamente. Bueno, en primer lugar, agradecerles a ustedes la difusión, porque nos permite justamente llegar a más docentes. Las inscripciones están en un enlace que nosotros compartimos, que bueno, terminada la entrevista también, por supuesto, lo voy a pasar, que te lleva directamente a la página de Igualdad y Calidad Educativa, donde se pueden inscribir. Hay un cupo de 50 profes, 50 maestros, y nosotros estamos inscribiendo hasta el miércoles a la noche, el jueves comienza el taller, van a ser cuatro encuentros, dos presenciales y dos virtuales. El formato, justamente como decía, un formato taller, es bastante práctico, se va a trabajar en grupo, y la evaluación es justamente la entrega de un trabajo realizado en grupo, y tiene la certificación de 60 horas, que bueno, es un buen puntaje para aprovechar estos cursos también, y por supuesto son gratuitos. Esto depende del equipo de Educación Digital Córdoba, que bueno, está brindando este tipo de talleres en toda la provincia, y una de las sedes justamente va a ser Brinkman, así que bueno, en esta oportunidad quiero agradecerle precisamente a la inspectora Mónica Aguirre, que nos permitió también, y siempre nos está realizando las gestiones, para que podamos desarrollar esta capacitación. Bien, 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 por puntaje entonces. Eso es importante, claro, la certificación de la cual hablabas, de 60 horas, únicamente, bueno, es un cupo bastante limitado, los podríamos decir, la idea, ya que se hace aquí en Brinkman, apuntar a las docentes de aquí de Brinkman, ¿o puede ser abarcativo para la región, Luciano? No, sí, 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 por supuesto que es abarcativo para toda la región, pero bueno, entendemos que a veces las cuestiones de distancia, y lo que tiene que ver con cercanías, por supuesto que también está bueno que lo aprovechen la gente de la localidad, así que bueno, invitamos a toda la gente de Brinkman, a todos los profes de Brinkman, a todos los docentes, pero también invitamos a toda la región, está abierto para toda la región, se realizan en distintas sedes, nosotros somos lo que nuclea todo lo que es la zona 2310, entonces invitamos a todos los colegios que estén dentro de esta zona, como para que se puedan sumar, por supuesto está destinado a docentes, directivos y personal de jornada extendida, que también se puede sumar al taller. Bien, Luciano, contanos, son cuatro encuentros, me decías, dos presenciales y dos semipresenciales, y me interesaría saber qué es el contenido, qué es lo que van a dar en cada uno de estos encuentros. ¿Se congeló? Se nos congeló, Luciano. Bueno, a lo mejor por ahí le puede entrar alguna llamada, eso sucede cuando estás usando el teléfono, ¿no? Pero bueno, queríamos saber, yo creo que ahí volvió, pero Luciano, te estaba consultando, ¿en qué consiste el contenido que se les va a entregar a los docentes? Sí, exactamente, bueno, esto está dentro de lo que son los proyectos institucionales que están desarrollando todos los establecimientos educativos que tienen que ver con leer, escribir y pensar la cultura digital. Es un nuevo desafío que tenemos todos los docentes de incorporar las tecnologías dentro del aula, teniendo en cuenta que recibimos muchas veces ya alumnos muy digitalizados, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos incorporar en estas prácticas de enseñanza lo que son las tecnologías y lo que es la narrativa digital? ¿Qué significa la narrativa digital? Bueno, contar historias, narrar, leer y escribir, pero incorporando los dispositivos digitales. Hoy en día es un fenómeno que se ve también en el periodismo, en la comunicación, donde las historias no son solamente contadas por una sola persona, sino que son contadas por múltiples actores que son protagonistas de la narración y que al mismo tiempo van incorporando nuevos dispositivos. Por ejemplo, vemos que muchas veces nosotros, los comunicadores, los periodistas, recibimos un video, información, y bueno, eso va entretejiendo también una historia y muchas veces se va armando un acontecimiento en función a la colaboración de cada uno de los actores que son partícipes de esta construcción, una construcción compartida. Y bueno, lo que se intenta precisamente en este taller, no solamente reflexionar y ver cuáles son los propósitos de este contenido narrativo audiovisual, sino también toda la parte práctica. Cómo podemos, a través de nuestros dispositivos móviles, bueno, editar un video, realizar una presentación audiovisual, generar herramientas que nos permitan tener, por un lado, la posibilidad de acercarnos a los alumnos y que por otro lado también sean ellos los que puedan construir sus historias a través de las tecnologías. Es un poco el desafío, es producir, comunicar y reflexionar sobre las posibilidades que nos ofrece este lenguaje audiovisual. Un lenguaje audiovisual que siempre está teniendo mucho más protagonismo que la escritura o la lectura más tradicional. Claro, sin duda, a eso iba, a eso iba. Mientras te escuchaba de todo lo que contiene este taller, sin lugar a dudas los tiempos cambian y la forma de enseñanza también, y la forma de aprender de los docentes para luego expresarlo y comunicarse a los alumnos. Realmente es la nueva alfabetización de este siglo XXI. En una época teníamos que aprender a agarrar un lápiz y a poder escribir, armar una estela o un cuadro sin óptico, como nos decían, para poder exponer. Bueno, los tiempos van cambiando, las tecnologías nos van dando otro tipo de posibilidades y de facilidades, en este caso como para poder seguir aprendiendo. Y la tecnología que está en un nivel muy alto, digamos, a la hora de aprender. Saber utilizarla también. Claro, utilicémosla como una buena herramienta de aprendizaje. Yo te quiero consultar, Luciano, ¿a partir de qué hora? Y bueno, vos vas a estar al frente del taller, ¿alguien más te va a acompañar para ese dictado de lo que va a pasar el jueves? Sí, justamente la profesora Luciana Cherrieta, que es de Baniaria. Ella va a estar, bueno, junto conmigo, realizando el taller. Vamos a comenzar a las 9 de la mañana. Estaremos finalizando cerca del mediodía. Y como te decía anteriormente, son cuatro encuentros, dos presenciales y dos virtuales. Y bueno, como bien lo describían ustedes, la idea es esto, incorporar las nuevas tecnologías en el aula. Muchas veces vemos cómo, es una comparación bastante odiosa, pero vemos, por ejemplo, un auto de 100 años atrás y vemos cómo cambió. Y por ahí vemos un aula de 100 años atrás y la actual, y muchas veces no cambió tanto lo que es la estructura. Bueno, pero sí lo que siempre se ve es la voluntad de los docentes en cómo incorporar las tecnologías para utilizarlas como herramientas de enseñanza y aprendizaje. Aprovechar la facilidad que tienen los chicos, porque la verdad que, sin duda, ellos son nativos digitales y están mucho más familiarizados que nosotros, que somos una generación que tuvimos que aprender de eso, porque venimos de lo analógico y pasamos a la era digital. Vimos el antes y el después, lo que tenemos un poco más de 40. Pero bueno, la verdad que incorporar las tecnologías nos permite no solamente hacer cuestiones que tienen que ver con dinamizar una clase, sino que apunta a las capacidades fundamentales del pensamiento crítico, del trabajo colaborativo, de lo que tiene que ver justamente con la resolución de situaciones problemáticas, que es algo que se habla mucho en las aulas, de la capacidad que tiene el alumno de resolver situaciones de forma crítica e individual y con el trabajo colaborativo de los grupos. Esto nos permite, a través de las nuevas tecnologías, el lenguaje audiovisual y la construcción narrativa, nos permite justamente apuntar a estas capacidades. Muy bien, Luciano. Ya vamos a compartir también esta nota. Vamos a dejar el link para que la gente o los docentes interesados formen parte del taller con la inscripción, con esos cupos que vos describías al comienzo. Te agradecemos por este tiempo con nosotros, como siempre. El agradecido soy yo, porque nos permiten justamente dar a conocer esta propuesta y acercársela a los docentes. Así que muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo, Luciano. Suerte y éxitos. Seguimos en contacto. Chau, chau. Muy bien, Luciano Smut. Entonces, charlando muy interesante. Muy, muy interesante entonces, docentes, el jueves y por cuatro jueves, ¿será? ¿Son cuatro jueves? Dos encuentros presenciales y bueno, algo virtual.